Se presentó el libro Recuerdos y Vivencias en Mis Memorias de Villahermosa Antigua. Vamos a todos los detalles. Como un legado histórico a las nuevas generaciones, el gobierno de Centro auspició la presentación del libro titulado Mis Memorias de Villahermosa Antigua, del fallecido periodista Manuel Antonio Vidal Cruz, quien plasmó en su obra los relatos y vivencias recabadas por las calles de Villahermosa entre 1930 y 1950. Presentado por los periodistas Salvador Fernández Nieto y Luis Antonio Vidal, hijo del autor del libro, además del escritor Jorge Priego Martínez, en el Centro Cultural Villahermosa, dentro del Festival Villahermosa 2024. Esta obra es de 233 páginas, publicada por el Fondo Editorial del Municipio de Centro. Contiene testimonios de una ciudad que, en una época, fue popularmente conocida como un gran rancho. En Mis Memorias de Villahermosa Antigua, 1930-1950, el autor detalla, aconteceres de sus calles y colonias aledañas al movimiento continuo del río Grijalva, el rastro y alrededores, la bajada de la mosca, el callejón del rastro, laguna de la pólvora, el arenal, el carnaval, lugares tradicionales, estudiantinas y comparsas, la quema de Juan Carnaval, Semana Santa, entre otros lugares. Durante la exposición de este volumen, el periodista Salvador Fernández Nieto anotó que este libro hará que los viejos con la identidad extraviada rememoren sus propias andanzas, revivan tiempos y espacios idos para siempre y que las nuevas generaciones echen una mirada al pasado, que es la base de la identidad de la Villahermosa donde nació don Manuel Antonio, quien recorrió sus calles y convivió con los Villahermosinos durante 85 años para legarnos esta memoria histórica de la ciudad que fue su hogar, su orgullo, la ciudad que amó hasta su último aliento. UJAT Noticias.